Soy Sandrita. Quisiera que mi papá no se preocupe tanto por mi futuro y que disfrute más momentos conmigo. ¿Qué puedo hacer para que esté más tranquilo? Las preguntas que querías hacer, Profuturo, las responde para ti. Sandrita, si tu papá está afiliado a Profuturo, tú estarás protegida. Porque los afiliados a una AFP están cubiertos con un seguro de invalidez y sobrevivencia. Ingresa a vamoscontigo.com y encuentra todo sobre el seguro de invalidez y sobrevivencia. La información y asesoría que necesitas, Profuturo, la tiene para ti. En Profuturo, vamos contigo.